Música Bien, seguimos en las calles de la ciudad, estamos hoy en el sector del barrio San Jerónimo y nos encontramos por aquí a un par de personas vendiendo mazamorra, mazamorra al paisa caballero, como va? Mazamorra al paisa, muy buenos días, para el noticiero NC, José el mazamorrero, más conocido aquí en Cartago Bueno, don José, el paisa, donde nació hombre? Yo nací en Jericó, Antioquia, mi señora en la Merced Caldas Jericó, Antioquia, buen pueblo, bonito pueblo, turístico, he tenido la oportunidad de estar allá un par de veces, hace cuanto vino Jericó? Hace ya 18 años, y me dediqué aquí a vender mazamorrita, y de eso vivo gracias a Dios Hay que agradecerle a toda la gente de aquí de Cartago, porque me compran toda la mazamorrita que hago, es muy deliciosa, muy rica Bueno, en Jericó también se dedicaba a la venta de mazamorra? No, allá me he dedicado a otros oficios, lo que era la agricultura, mera agricultura Y acá en Cartago ya es dedicado a la venta de mazamorra, como le va con la actividad, cuanto tiempo lleva dedicado a ella? Nosotros llevamos, yo y mi esposa llevamos 15 años dedicados vendiendo la mazamorra Nos va muy bien gracias a Dios, porque hacemos un producto de muy buena calidad, y la gente nos aprecian mucho Y ya nos conocen lo que es la mazamorrita, y que es muy deliciosa, y antes gracias a Dios todos nos aprecian Y por ello es que nosotros vivimos Hombre, que bien, que bien, ¿tienen hijos? No, no, no tenemos hijos ¿A qué hora se levantan a hacer la mazamorra? ¿Cómo es el proceso? ¿Y cuántas horas al día laboran? Nosotros la mazamorra la hacemos en la tarde, yo cojo el maíz y lo pilo en la tarde Mi esposa cuela el maíz, y prendemos la estufa, 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, toda la noche Ok, hombre, pues, felicitaciones, siempre, siempre felicito a la gente que está en las calles Porque no es fácil salir a aguantar calor, a estar a merced del clima Y a esperar a que alguien decida comprar la mazamorra Pero bueno, afortunadamente, ustedes ya tienen una trayectoria importante, ya tienen su clientela establecida No, eso no es fácil, como usted dice, porque uno en la calle está dispuesto a muchas cosas A mucho peligro, los carros, una moto, y también que lo roben a uno, a muchas cosas, y es muy fácil Eso no es tan fácil, el calor y todo, y hay que, hay gente de muy buen genio y otros que no Así es, bueno, bendiciones, gracias Igualmente, que esté muy bien, pues, Dios lo bendiga ¡Gracias!